Bueno, pues, ¿quiénes estáis padeciendo problemas de ansiedad de estos que tratamos siempre aquí en la teoría de la mente? Y os queréis asomar a algunos de los manuales de caso que tenemos, porque nosotros también tenemos, aparte de los manuales de diagnóstico, pues manuales de caso. Y bueno, pues ahí nos describen cómo son los diferentes tratamientos y cómo se viven también desde ahí. Y vais a encontrar que esos manuales de caso son maravillosos, porque, bueno, tienen, sobre todo, yo creo que la habilidad de hacer estas cosas tremendamente también sencillas. Y bueno, pues es más sencillo de lo que parece. Nosotros establecemos un diagnóstico, vemos ese diagnóstico, intentamos acertar también en ese diagnóstico. Damos una serie también y podemos empezar con una serie de técnicas, un poco de eficacia aprobada, que ya han sido contrastadas también dentro de un ámbito científico. Y luego, bueno, pues esperamos a que esas técnicas tengan más o menos ese efecto deseado. Y nada, pues ya está. La ansiedad fue cosa del pasado. Pero ya sabéis que no es así, ¿no? Llevo más o menos unos 25 años tratando a pacientes que tienen ansiedad y que llevan muchos años así. Y sigo un poco sin encontrar ese parecido con ese libro de casos, ¿no? Y lo primero que encuentro es que la persona que acude a terapia no suele acudir, lo primero, con un diagnóstico simple, que es lo que vamos a tratar con el invitado de hoy, que ahora os lo presento. Y, es decir, vamos a encontrar que las personas que tienen ansiedad tienen ansiedad de muchas, de muy variadas formas y a veces de forma muy original. Y, por otro lado, también hablamos que en la medida en que, yo creo que por suerte, es cierto, cada vez puedo ver casos que tienen un recorrido menor, pero lo que solemos estar acostumbrados muchas veces es que son personas de largo recorrido, son ansiedades de largo recorrido. Y, bueno, pues es verdad que son dos factores que van a influir. Bueno, pues hoy, para hablar también de estas cosas, tenemos a Fabián Maero, que es psicólogo clínico, especializado también por la Universidad Nacional de Rosario de Argentina, es profesor también en terapias contextuales, que a lo mejor hablaremos un poco más sobre eso, y terapia de aceptación de compromiso, que ya hemos hablado bastante en este programa, y terapia diáctica conductual, y, además, activación conductual. Fabián hoy nos va a acompañar de estas etiquetas, por ejemplo, de si nos ayudan o no, de si es común, esto de encontrarnos estas diferentes etiquetas en las personas, de activación conductual, bueno, pues de varias cosas. Así que, lo primero, bienvenido. Fabián, un placer tenerte en el programa. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal, Rubén? Gracias por la invitación, gracias por la invitación y por la generosa introducción, mi generosa presentación. Pero, vamos, yo es que, como ya te he leído varias veces, es una persona de masa que te he leído bastante, ¿no?, en diferentes foros, y digo yo, a Fabián no tengo que traer al programa. Y ha sido tan majo que es que, fijaros lo que nos pasó, que ya tuvimos una primera entrevista fallida, no estas cosas del destino, y hemos vuelto otra vez a reencontrarnos y ha sido tan amable de, bueno, pues de volver con nosotros. Y si te parece esto que hemos hablado, este primer tema, yo sí te pediría la opinión. Mira, me he encontrado esta mañana, es que, además, viendo gente, pues hay dos personas igual, que casi es que ha sido la misma consulta. Oye, la verdad es que para mí ha sido un alivio esto de entender o ponerle un nombre a esto que me pasa. Pues sí, ya tengo un ataque de pánico, un trastorno excesivo compulsivo. Pero sí que vamos a ver si esto, y esto es algo que hemos discutido también, si esto a la larga termina siendo o no termina teniendo también una serie de problemas, ¿no? No sé qué opinas tú de esto, Javián. ¿La cuestión de las etiquetas diagnósticas? Sí, sí. Yo creo que es un tema siempre muy difícil y un tema muy debatido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Yo suelo compartir papers del año 50, 60, papers conductuales del ala del conductismo de esa época, que ya en esa época criticaban el uso de etiquetas diagnósticas, que viene más bien de una tradición psiquiátrica, de una tradición médica. Con lo cual la psicología está siempre ahí como se da un poco de bruces con toda la situación, porque al menos cierta psicología, la psicología que no viene de los modelos médicos. Entonces, me parece que es delicado porque hay tentaciones. Uno está tentado de tirar todas las etiquetas al demonio, y esa es una tentación, como decir, no sirven para nada. Y después está la otra, como la otra tentación, que es de tomar esto como si fueran... como palabra santa, como cosas que efectivamente existen. Como la Biblia, ¿no? Claro, una cosa así. Yo creo... Yo tengo una posición particular sobre estas cosas. No muy original, pero... A mí me parece que las etiquetas diagnósticas son útiles como eso. Como etiquetas. Y a lo que me refiero es... Ponerle un nombre a una situación muchas veces nos deja en mejor situación de abordarlo. Nos deja en mejor situación de saber qué esperar, cómo proceder, cómo movernos. Entonces, si las etiquetas diagnósticas se toman como... ¿Viste lo difícil que es llevar una sandía? Especialmente una sandía grande. Es difícil de agarrar una sandía grandota. Sería mucho más cómodo que una sandía tuviera manija. Si uno le pusiera una manija a la sandía, serían mucho más fáciles de llevar. La etiqueta diagnóstica muchas veces es la manija de la sandía. Sí. Digo yo con la analogía más absurda que haya usado jamás en mi vida, ¿no? Pero creo que la posición alternativa que es, la que es peligrosa, es tomar las etiquetas diagnósticas como si fueran algo. Como si señalaran algún tipo de entidad existente como si, por ejemplo, digamos, el trastorno de pánico es una especie de virus que tiene la persona adentro. O peor ahí, o peor aún, como una suerte de configuración interna, inmanente, como una propiedad intrínseca de la persona. Yo creo que cuando jugamos con las etiquetas desde ese lugar, se vuelven problemáticas. Cuando jugamos con las etiquetas, usamos las etiquetas y cuando usamos, cuando hablo del plural, el uso del plural aquí me refiero a los profesionales, ¿sí? ¿Quiénes trabajamos en esto? Cuando usamos etiquetas como un medio de comunicación, un medio de simplificar algunas cosas, un medio de transmitir información relevante, algunos pronósticos y demás. Yo creo que eso es útil. Es decir, creo que son útiles en tanto no te la tomes demasiado en serio. Lo que la evidencia señala, si nosotros vamos a ver el DCM, es que como validez predictiva tiene bastante poco. Las etiquetas tienen bastante poca validez predictiva. Los datos del DCM, los datos duros del DCM no son muy buenos en sí. Pero aún así necesitamos algunas formas de comunicarnos con nuestros pacientes, necesitamos algunas formas de resumir información. Para algunas personas, o mejor dicho, usadas de cierta manera, las etiquetas generan estigma. Y de nuevo, hay investigación por este lado. Pero también es cierto que para muchas personas, las etiquetas representan liberación. Para una persona que recibe un diagnóstico después de, no sé, 10, 15 años de estar lidiando con una situación, y de pronto le dan un diagnóstico un poco más o menos claro, le explican de qué se trata, se normaliza un poco, puede ser un gran alivio. Y esto es algo que habrás visto un montón de veces en la clínica. Ambas cosas. Ambas cosas. El usar una etiqueta de manera tal que la persona se siente victimizada, que se siente estigmatizada, es el mejor término. Y usar una etiqueta de manera tal que una persona siente un cierto alivio, decir, ok, esto que me pasa tiene sentido, esto que me pasa es normal, se llama de esta manera, funciona así, funciona así, ahí se pueden hacer ciertas cosas. Creo que es una cuestión de uso, en última instancia. Fíjate, yo tengo la sensación de que en un primer momento las palabras tienen un poder muy importante, ¿no? El poder ponerle palabras, tengo, siempre comento con un compañero, esto como trabajamos mucho con temas de ansiedad, es que a la ansiedad le faltan muchas palabras, ¿no? Y le faltan muchas definiciones, ¿no? De cara también a que las propias personas se puedan manejar, ¿no? Con esto. Como decía Paul Eluard, un poeta, decía que cuando perdimos el miedo a las palabras empezamos a perder el miedo a las cosas, ¿no? Y eso, yo estoy bastante conforme, ¿no? Con esto que comentas en un primer momento. Y bien es cierto que, como tú estás diciendo, pues no deja de ser como esa metáfora del budismo que dice, bueno, la barca te sirve para cruzar el río, ¿no? Pero una vez que has cruzado el río, ¿para qué quieres la barca, no? No la sigas llevando. Y es cierto porque a lo mejor la persona, yo puedo observar, se puede, entre comillas, profesionalizar, ¿sabes? O sea, es decir, pasamos un poco de una agorafobia a un agorafóbico profesional. Ha pasado casi de ser, hemos transformado un poco algo que lo que le está ocurriendo a la persona casi puede terminar siendo un estilo de vida. Y las personas, como yo he trabajado también con grupos, pues terminan definiéndose muchas veces como nosotros los, ¿no? Que padecemos esto, que somos así o de esta manera, ¿no? Termina convirtiéndose... Sí. Cuando decís profesionalizar, te referís a cuando la persona como asume dicho diagnóstico como si fuera una característica de personalidad, como lo toma como una definición de sí mismo. Yo pensé como algo distinto, como cuando alguien aprende un montón sobre su diagnóstico y se vuelve un poco, como es tarto en ciertos temas. Eso es otro melón, eso es otro melón. Claro, es influyente, claro.